Después de lo que hemos hecho, los humanos nos persiguen. Tres años después, Chicago volverá a quedar arrasada. El estreno más taquillero del año viene para dejar a los humanos en jaque. Esto no es una guerra, es la extinción de los humanos. Michael Bay y sus Transformers siguen confiando en nosotros. Debes tener fe, Brian. Quizá no en quienes somos, sino en quienes podemos ser. ¿Por qué empezaste a hacer fotografías de guerra? Por rabia. En Mil veces buenas noches, una periodista de guerra trata de mostrar el mundo a través de su objetivo. ¿No sabes que las niñas viven con miedo constante a que su madre muera? La disyuntiva entre trabajo y familia aporta el plus de emoción. ¿Sigues teniendo rabia? Oh, sí. En esta nueva cinta de tintes autobiográficos. Nunca serás feliz cocinando para otros. Un cocinero enfervorizado quiere conquistar el paladar del público. Es carne asada, pruébala. Redes sociales. Trending topic. Y comidas sobre ruedas. Cal se ha agenciado un camión de tacos. En este viaje culinario que propone Jon Favreau. A ritmo de jazz se presenta Shirley, Visiones de la realidad. Un nuevo amanecer del cine creativo... ...que saca jugo a trece cuadros de Edward Hoppe. ... ... ... ... Gracias por ver el video.